La actriz Tilda Swinton afirmó este lunes en Marrakech que para ella cualquier trabajo comercial es experimental, y se mostró convencida de que aún se pueden hacer películas verdaderamente rompedoras en los grandes estudios de cine. La actriz, de ascendencia escocesa, ha dedicado gran parte de su carrera al cine experimental y demostrado su versatilidad en títulos como Yo soy el amor, Rompenieves, El gran hotel Budapest o Tenemos que hablar de Kevin. En Marrakech, Swinton defendió la innovación artística en el cine orientado al gran público. Las personas, insistió, son las que hacen las películas, porque el guión, añadió, mostrando antes su respeto por el trabajo de los guionistas, es solo un trozo de papel que tiene que coger vida en la pantalla. Esta actriz y también artista ha hecho varias actuaciones incluso en el MoMA de Nueva York. Recordó que cuando fue a la universidad paró de escribir y empezó a actuar. Explicó que solía escribir poesía y ha publicado algún ensayo, pero que normalmente escribe cosas que nadie lee.